Duélale a quien duela Que alegra vive el ministro Es un gran explotador Muy bien, profesora, yo le dije que le tenía una sorpresa a usted. Tiene linda voz usted, la felicito. Ay, gracias, aunque la tengo afectada de tanta... No, tiene linda voz usted. Yo no tengo linda voz, pero yo tengo, mire, yo tengo un gemelo. ¿Usted sabía que tengo un gemelo? Sí. ¿Sí sabía que tengo un gemelo? No sé si lo tiene, pero... Yo tengo un gemelo. Es tan simpático como usted, qué maravilla, porque es otra persona muy simpática en este mundo. Ajá, ¿qué van a decir ustedes aquí? ¿Qué? 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 Usted también me parece simpática. Me encantaría tenerla enfrente para darle un abrazo y un beso. Mire. Ay, a mí también me gustaría darle un abrazo. Me quedé con mucha nostalgia en el que hemos tenido en este juego. ¿Y qué hacemos? Ya lo perdí en la pantalla. ¿Y qué hacemos con tanto amor? Bueno, el regalito para usted. Yo no tengo buena voz, pero tengo un gemelo que se llama Ángel Miguel. Yo me llamo Miguel Ángel. Este se llama Ángel Miguel, que por cierto anda picado por la estelarización que le hemos dado a Google Boy, que nos ha dicho lo de la parodia. Entonces yo le dije, bueno, si estás tan picado, Ángel Miguel, lánzate una parodia para regalársela a Elsa Castillo. Para leerla, aquí viene Ángel Miguel. Yandri. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa. Bueno, Google Boy lo clarificaste muy bien. Parodia, parodia musical. Esta va dedicada con todo cariño al aludido. Mal... No, mentira, no. Dice así. A este gente jarro no lo aguanta más. Vive amenazando por solo jalar. Le jala a Dios dado, jala a Nicolás. Y a su mamarracho, bruja de maldad. El pueblo va a protestar, sudor, no le van a robar, rufián. Dictadura criminal que arruina al obrero. Muchachos, lánzale un mecate a él que bolas vino a jalar. Muchachos, pásale un mecate a él que el loco va a amenazar. Venezuela sigue protestando y no la van a humillar. Pues sabe pelear, pelear y pelear. Y esta marioneta solo ha de silbar. Le dan por la jeta al Mario Ruindad. Si esa marioneta vuelve a amenazar. Le silban la oreja, andate a jalar. Pajeaste a Dios dado y ahora a jalar. Le jalas a Jorge, psiquiatra del mal. Te gastas las manos con la jaladera. Para jalar las bolas de quien te perrea. O te madurea, papá. Timarín, bruja jaladera. Timarín, Mario va a jalar. Timarín, jalaris varela. Timarín, ya del si le va. Jetejarro es, besarlo nomás. Bruja amenazante y colita meña. Jetejarro es, beserro nomás. Bruja amenazante y colita nomás. A este jetejarro no lo aguanta más. Vive amenazando por solo jalar. Le jala Dios dado a la Nicolás. Y a su mamarracho, bruja de maldad. Na, 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 llévala. Na, 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 llévatela. Na, 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 llévatela. Na, 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 llévala. Llévatela ya. Carlos Pris. Ajá. ¿Cómo te pareció, Ángel Miguel? ¿Cómo te pareció? Muy bien. Me quedó excelente. ¿Estás de acuerdo? Mira lo que dijo Mira lo que dijo Mira lo que dijo mi gemelo Jetejarro es Becerro no más Bruja amenazante Colita meñá ¿Estás de acuerdo? Lo único que te voy a decir Es que de la marea roja que él te dijo Vimos esa marea roja Pero en autobuses casi vacíos Que llegaron a Caracas Un beso Elsa Muchas gracias Miguel Ángel Muchísimas gracias por esta oportunidad Que Dios te bendiga y te dé muchos éxitos A ti también Nos vemos en próxima fecha Que Dios te bendiga y te proteja